¿Volverá a acertar? Alejandro Gaviria lanzó nuevas predicciones de cómo será el gobierno de Petro en los próximos meses. Esto dijo, considera que Petro ya no está interesado en el consenso y que está llamando la división del país. Este 7 de junio, el presidente Gustavo Petro no solo buscó con las movilizaciones sociales medir su pulso político o encontrar en los manifestantes el respaldo a sus reformas ya erradicadas en el Congreso. También fue el momento propicio para dirigirse a la clase política del país que, según él, quiere arrebatarle el poder que le fue entregado por mandato popular, además de hacer duras advertencias a sus ministros y al Poder Judicial que hoy investiga a sus integrantes de su gobierno y a los medios de comunicación. El mandatario dijo estar siendo víctima de un golpe blando que podría equiparse con el inicio de un golpe de Estado, por lo que advirtió a quienes quieran destruir un gobierno popular, que habrían de atenerse a las consecuencias, pues se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia. Para Alejandro Gaviria, el ministro de Educación del gobierno Petro y quien habría renunciado a su cargo por no estar de acuerdo completamente con el articulado de la reforma a la salud, deberían de ser motivo de suma preocupación para los colombianos. Las palabras del jefe de Estado, explicó el funcionario en entrevista con Blu Radio, demuestran que no habrá lugar para la conciliación, que en buena medida se logró con la colación de gobierno al inicio de su periodo presidencial. Predicciones del exministro Alejandro Gaviria El exministro de Educación en entrevista con Blu Radio vaticinó que en el gobierno Petro ya no hay marcha atrás, no hará acuerdo conciliador. Según Gaviria, el vehemente discurso de Petro este 7 de junio dejó entrever que solo gobernará al lado de las bases populares, que podría agudizarse de cara a las próximas elecciones regionales. La discusión de la reforma va a ser muy difícil, no se aprueban las reformas y el gobierno se quedará sin una agenda clara y vamos a tener, a partir del 2024, un gobierno muy en la inanición, va a ser una retórica de confrontación frecuentemente, anotó el académico Alejandro Gaviria. Frente a la discusión de la salud, que es uno de los temas que tiene a todo el país en Bielo, cree que ese debate se va a volver secundario, porque si no se hace la decisión presupuestal y no se toman las decisiones que hay que tomar en el tema de salud, se va a caer en pedazos. Los gobiernos tienen que manejar sistemas complejos aplicados a las tareas para evitar los peores escenarios. Lo que viene es una inanición destructiva. Con el nuevo discurso, y en este nuevo escenario, esto cambió totalmente. El discurso de ayer no era el de un gabinete plural, es un discurso que ya plantea una retórica que es claramente polarizante, explicó Gaviria en entrevista para Blu Radio. Para él lo que quiso decir Petro es que de un lado está con el pueblo y del otro lado están las élites tradicionales, unos intereses económicos poderosos, unos medios de comunicación que no representan ni quieren representar el bienestar general. Conclusión que pudo sacar de otra de las frases amenazantes de Petro en medio de su discurso, que no se atrevan, y lo digo de todo corazón, con la democracia en Colombia. Es así que para Alejandro Gaviria, a solo 10 meses del mandato, el cambio que ha dado el jefe de Estado ha sido bastante rápido, pues pasó de un discurso de pluralismo a uno completamente radical. Yo siempre dije que en Petro habitaban dos personas, y con eso no estoy siendo original, el negociador, el que quería llegar a acuerdos, el consensualista, pero también estaba el otro, el que responde más a sus distintos, el agitador, aseguró el académico. Cosa que se notó con el mensaje que envió a sus actuales ministros, quienes llevan poco tiempo en el gobierno, luego de la salida de varios de estos, por decisión de Petro, porque según él estaban en contra del pueblo y las necesarias reformas para el cambio que se merece el país, entre esos Gaviria, todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular, el que no haga caso se va, les ha advirtido el mandatario. El tono de ayer me sorprendió, y es porque plantea algo que para mí siempre ha sido problemático, y es que el contradictor, el opositor, el que tiene ideas distintas, no se le respeta éticamente. Si yo me opongo a la reforma a la salud, no es porque yo pueda tener argumentos, es porque soy vendido, porque tengo un interés, expresó Gaviria. Y que prueba de ello fue la más reciente carta que él presentó junto a otros exfuncionarios, las críticas que le llegaron fueron las de vendidos y corruptos. Así que cree que Gustavo Petro está siendo bastante irresponsable en sus palabras, porque está llevando al país a un estado de polarización plena, y dejó de un lado el discurso del consenso, del acuerdo en el Congreso, en el Gabinete, en el país.